Acá estamos con Jesús López Molas en los controles. Estamos también transmitiendo por Facebook Live. Muchos saludos a toda la gente que está mirando la transmisión en Asunción, en el interior del país y gente que está fuera del país también. Hoy tenemos visita en los estudios de Radio Exclusiva porque se está preparando por primera vez en su historia. Se llevará a cabo el evento online más grande y feliz del mundo organizado por la Asociación para Jóvenes. Y acá está con nosotros justamente el presidente de esta fraternidad juvenil. ¿Cómo le va, señor Abraham Han? Buenas tardes, mucho gusto. Encantado de tenerla acá y explicarnos un poquito de qué se trata este campamento. Este campamento es tipo un festival para todos los jóvenes. También podemos decir como un encuentro internacional de los jóvenes. Y cada año nosotros estamos realizando este campamento en forma presencial. Hemos organizado hasta este febrero. Este febrero tuvimos el campamento mundial de IYF en la arena de SND, Secretaría Nacional de Deportes. Pero en marzo ya empezó esta situación, ¿no? Sí. Por eso, justamente en este mes, julio, cada año en Corea realiza el campamento mundial de IYF. Se reunían entre 5.000, 6.000 jóvenes cada año. Pero en Corea tampoco puede haber, puede organizar una actividad presencial. Por eso, desde Corea organiza este campamento, pero online. Entonces, la puerta se abrió para todo el mundo. Paraguay también está uno de los países que está, que está participando. Por eso, sin límite, pueden participar de todo el mundo a este campamento. Y va a haber muchas actividades, pero todo en España. Todo estará doblado y sin ningún problema pueden participar los jóvenes. No solo jóvenes, hasta los padres, toda la familia completa puede disfrutar. Estaba mirando la Gacetilla de invitación a partir de los 13 años. Bueno, la sigla para los que en español pueden buscar en las redes sociales la I, la Y y la F. El significado es Fraternidad Internacional de Jóvenes. Así es, International Youth Fellowship. En español, Fraternidad Internacional de Jóvenes. Y también pueden ingresar en la fanpage, en el Facebook. Así mismo. También tienen en YouTube. YouTube también. Para que uno se vaya enterando mejor y cómo participar. Y es bien fácil. Si ustedes entran en la página de IYF, Paraguay, ahí está toda la información, el anexo para inscripción también. Entonces, es entrada libre, es gratuito 100%. Ahí poniendo su nombre y su número de celular y algo básico. Con eso ya se inscribe. Entonces, nosotros formamos grupos. En cada grupo va a haber un líder como tutor. Así para poder disfrutar juntos durante el campamento. Es bien sencillo. Bueno, sería la fecha y horario. Miércoles 29 de julio arranca 11 a 21 horas. Así mismo, todos los días. Ah, en el caso de 29 a las 11. Sí. Pero a partir del 30 a las 10 de la mañana empieza. De 10 a 21 horas, entonces, a partir del jueves 30 de julio, esto se extiende hasta el sábado 1 de agosto. Así mismo. Estaba mirando las actividades, conferencias para el desarrollo del intelecto, conferencias magistrales con invitados ilustres, academias, concierto. También, también. Y esta vez, en el caso del concierto del coro Gracias, el coro Gracias está en Estados Unidos. No pudo viajar a Corea por esta situación. Por eso, yo escuché que desde Nueva York grabaron varias presentaciones en forma digital de la calidad muy buena. Eso vamos a poder disfrutar durante este campamento. Se va a transmitir desde Corea, pero el coro Gracias ya grabó el contenido para este campamento. Está muy bien. Bueno, estaba mirando también, informándome un poquito más. Esta organización se creó ya en el 2001. No, desde Corea en el año 2000 se creó. Desde el año 2000 está avanzando este campamento mundial cada año. El campamento mundial es una actividad principal entre muchas actividades que organiza IWAIEF. Sobre todo en Corea hay más actividades como el campamento de inglés, también intercambio de cuñusco, también. Y aquí en Paraguay nosotros manejamos no solamente el campamento, sino academias también. Cada sábado nosotros estábamos organizando, pero por esta situación ya como es virtual, ya cada materia con el acuerdo de cada tutor y los alumnos toma un día. Entonces, algunos toman la clase el miércoles, algunos toman la clase el viernes, acomodando así. Estamos manejando academia también. Y también nosotros manejamos la parte de la educación del corazón. Porque hoy en día no hay educación del corazón, ¿no? Educación intelectual, hay eso que brinda el Ministerio de Educación. Pero la parte del corazón, muchos no saben muy bien cómo es el mundo del corazón, cómo reacciona, por dónde tiene que caminar. Entonces, IWAIEF es profesional de ese mundo. Entonces, puede guiar a los jóvenes y con qué corazón puede mejorar su vida, puede lograr sus sueños también. Bueno, entonces reiteramos la invitación, es gratuito. Así es, todo es gratuito, 100%. Para más informes, entonces, la página oficial de IWAIEF Paraguay. IWAIEF Paraguay, pueden buscar en Facebook. Entonces, ahí sale toda la información, la ubicación, el programa, horario, el anexo, todo está ahí. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por tenerte acá. Bueno, estamos muy contentos porque nos informamos un poquito más también. Gracias por la invitación también. Yo vengo por primera vez a este estudio. Es una radio muy formal, muy también presentable. Muchas gracias por esta buena entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Así teníamos entonces la presencia del Pastor Abraham Han, que nos explicaba sobre este evento mundial que se realiza online. Nosotros seguimos complaciendo a nuestra audiencia, a la gente que escucha. La vida es una fiesta.